¿Qué desafíos se enfrenta actualmente la relación franco-alemana? Bueno, es muy importante tomar en cuenta que la importancia de este eje Francia-Alemania no solamente trasciende lo que es la política exterior de la Unión Europea, sino también lo que es la visión europea respecto al tema de seguridad dentro del esquema de la OTAN. Entonces, que haya sintonía entre dos gobiernos tan importantes en estos dos marcos es fundamental justamente para el funcionamiento de lo que podríamos entender como una visión europea. El hecho de que esta visita se dé dos semanas antes de las elecciones al Parlamento Europeo también habla de cómo se trata de mantener una línea coherente entre ambos estados, más allá de sus diferencias, respecto a ciertas temáticas de lo que debe ser la Unión Europea, la visión europeísta, frente al avance, por ejemplo, de ciertas tendencias políticas tanto en Alemania como en Francia. Bueno, esas diferencias que mencionaba, como temas como la defensa, la energía nuclear, la ampliación de la Unión Europea hacia el este del continente, ¿cómo han afectado estos desacuerdos la relación? Bueno, ha sido bastante evidente, por ejemplo, en la forma en que se ha tratado de encarar el asunto de la invasión rusa a Ucrania, ¿no? Mientras que el presidente Macron, desde antes de la invasión rusa, ya mantenía una política de cuestionamiento hacia la OTAN, recordemos las críticas que tuvo durante la presidencia del presidente Donald Trump, ha manejado mucho esto de la autonomía estratégica como un eje fundamental de lo que debe ser una política de seguridad europea que de alguna manera se desembarace de la influencia de los Estados Unidos. Ahí hay una... y en ese sentido ha sido tal vez un poco más directo, más beligerante respecto a Rusia, frente a lo que podemos ver como una mayor cautela de parte del gobierno alemán. Pensemos en lo que ha sido el cuentagotas, ¿no?, para poder soltar, digamos, armamento, fondos, etcétera. Aunque sobre el papel, más allá de la retórica, sí es cierto que el gobierno alemán ha contribuido de forma mucho más significativa que lo que ha sido el gobierno francés, ¿no? Pensando en el apoyo alemán, pues está a nivel de Estado, está por debajo de los Estados Unidos en un segundo lugar, mientras que Francia está mucho más abajo en esa misma escala, no ocupando un noveno puesto. ¿Y qué podemos esperar tras el encuentro? Bueno, lo primero es, yo creo que el inmediato es tratar de mantener una visión fuerte respecto al avance de lo que es la agrupación nacional en el caso francés, toda la polémica que ha envuelto en las últimas semanas a algunos personeros del alternativo por Alemania y lo que puede ser el resultado de esas elecciones, ¿no? Frente al proyecto, insisto, europeo, esta visión europeísta, que es muy importante tanto para Macron como para el canciller Scholz, por un lado, ¿no? Y por el otro, yo creo que el tema de seguridad también va a ser, es muy importante en este sentido, lo que he mencionado de forma previa, y bueno, hay otros puntos que tal vez son divergentes, la relación con China, la cuestión energética, sí, pero yo creo que tal vez estos dos que he mencionado previamente deben estar en un lugar prioritario en la agenda binacional. Y a hoy, ¿qué papel están jugando respecto a la guerra en Ucrania y las tensiones con Rusia? Bueno, en el caso, si nosotros pensamos en el caso de la Unión Europea, hay que ver que este interés del presidente Macron de lograr una política de seguridad europea que de alguna manera sea más autónoma respecto a los Estados Unidos a nivel de la Unión Europea, tiene un recorrido que todavía es muy extenso, ¿no? Tal vez dentro de la OTAN es mucho más significativo ese triángulo que se ha formado Francia, Polonia, Alemania, tratando de alguna manera de tener una política más europea dentro de la OTAN, y tratando de conciliar también intereses, ¿no? Tenemos países mucho más propensos a tener una política beligerante respecto a Rusia, como puede ser el caso de Polonia, eso es muy significativo. Bueno, no vamos a tener tiempo de topar lo que ha significado el incremento del PIB, pero en cuanto al gasto armamentístico, pero sí podemos hablar de que a nivel europeo en general tenemos lo que sí podemos definir ya en términos de cifras como una carrera armamentista. Y dentro de ese contexto, la reunión conjunta de ambos países, e inclusive proyectos conjuntos, como puede ser la producción de armamento, son fundamentales para que justamente Europa pueda responder a la situación en Ucrania de una forma más autónoma.